El H.N. fue un hombre que no podía pensar más en construir lo que destruía. El H.N. fue un hombre de un planeta donde la escuela y la libertad no tenían tiempo ni lugar. El H.N. fue un hombre que querían volar como los pájaros hacia un mundo en el que la paz siempre era protagonista. Y soñaron una canción. Y todos cantamos esta melodía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.